Si bien la Secretaría de Defensa al Consumidor no recibió ninguna denuncia formal sobre el incremento de la tarifa de Uber, en las redes sociales llueven las quejas al respecto. En tal sentido, el ministro de la SEDECO, Juan Marcelo Estigarribia, advirtió que la existencia de un aumento de los precios, los usuarios deben ser notificados con anticipación. De lo contrario, amerita la apertura de un sumario. También dijeron que pueden intervenir en caso de que no emitan facturas. Si nosotros con relación a Uber no tenemos aquí, hemos revisado hoy nuestro sistema de reclamos, no recibimos nada en mesa de entrada, no hay ningún expediente abierto, pero sí tenemos conocimiento a través de la manifestación de las personas, de los usuarios con relación a la tarifa, ¿verdad? Pero en ese sentido la SEDECO lo que recomienda siempre es que eso sea informado a los usuarios, ¿verdad? Que podemos ver nosotros de que eso es un derecho fundamental de cualquier usuario, el tema de información. Si bien con el precio no podemos hacer nada porque eso lo fija la oferta y la demanda, pero con el tema de información sí podemos nosotros precautelar esos derechos de los usuarios, en realidad, este tipo de plataformas. Necesitamos que la participación activa de los usuarios de este tipo de servicio porque la SEDECO, si va a hacer un procedimiento de oficio, tiene que, de repente, acceder a esta prestación de servicio, pero hoy no estamos en condiciones de hacerlo porque no disponemos de los recursos financieros para hacer este tipo de acciones. Desde la Secretaría de Estado de Tributación aseguraron que la empresa internacional tributa en Paraguay, pero deja expuesto a los choferes, siendo ellos los que deben tributar de forma independiente. En materia de comisión ellos están pagando aproximadamente unos 120 millones mensuales, quiere decir que están ganando una plata interesante seguramente, ¿verdad? Que es lo que están, en base a lo que están ingresando, pero, como dije, ¿verdad? Eso es la empresa cobrando por la comisión del servicio de unir cliente con chofer, o sea, de disponibilizar la plataforma, ¿sí? El chofer, el driver, como le dicen ellos, él trabaja como una empresa unipersonal prácticamente, ¿sí? Donde su vehículo, su combustible, su, este, bueno, los gastos de mantenimiento y demás, él tiene que afrontar, puede descontar eso porque está directamente vinculado con el trabajo, pero esa comisión que le descuentan le sirve solamente para la renta, no para IVA. Entonces, ahí se va generando una situación donde cada uno de los choferes, como les dijimos varias veces, tiene que evaluar si realmente le conviene.